Una mañana templada salí al campo recorrer Porque era mi gusto ver retosar la caballada Siguiendo por la cortada y mirando con recelo Pide pa' mi desconsuelo lo que me dio en desconcierto Los torniquetes abiertos, los alambres en el suelo Me paré sobre el recaudo y visando la extensión Y comprobé con razón ni un pingo me habían dejado Solo un oscuro tapau que de nochero tenía Y mientras venía el día maldije mi suerte perra Puse el oído a la tierra y ni un galope se oía Ahí nomás monté en mi pingo y siguiendo las pisadas Me interné en la tierra arada en la chacra de unos gringos Calculo que aquel domingo hasta el diablo maldecía Porque las huellas que había marcadas en el sendero Iban a un matadero que un cuatreraje tenía Cuando llegué a la tranquera que entre unos montes estaba Entré y al sonar la aldaba salió un paisano pa' afuera Al verme en su madriguera o descubierto tal vez Con las manos y con los pies acostumbrado el cuatrero Empezó a volcar los cueros con el pelaje al revés Cuando me acerqué al paisano se levantó despacito Y temeroso el maldito vino a estrecharme la mano Se la di medio desgano porque según lo que vi Mi tropilla andaba allí al verme que desconfiaba Me preguntó que buscaba mis pingos, le respondí Ya que te pensás muchacho que estos cueros son tus pingos Te diré que los domingos yo no carneo en mi tacho Pero de igual forma guacho la ofensa voy a cobrarte Vos tendrás que arrodillarte para pedirme perdón Porque yo no soy ladrón y jamás pensé robarte Se me vino y lo esperé con el facón en la mano Quiso adentrarme el paisano pero a Poncho lo paré Con la bota levanté un cuero desde el costado Y al ver que era mi gatiao lo conocí en el pelaje Lleno de rabia y coraje lo enderecé sin cuidado En la primera embestida se arrolló como acordeón Y ya lo noté chambón para cuidarse la vida Como fiera en su guarida se debatía el cuatrero Pero se enredó en el cuero y en tamaño tropezón Se clavó en el corazón al caer su propio acero Pobrecito mi gatiao ni muerto me abandonó Porque su cuero enredó las botas del condenado Silvé mi oscuro tapau que pastaba en la gramilla Después en forma sencilla la di el cuerpo del cuatrero Y dando vuelta los cueros lloraba por mi tropillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!